¡Atención, por favor! ¡Esta es la tercera llamada! ¡A la tercera llamada! ¡A la tercera! Fíjate que me resulta muy perverso Es una intriga de mi flor ¿A dónde he visto? ¿Tu flor? ¿Cómo que tu flor? ¡Mi flor! ¡Mi flor! ¿Te refieres a... ¡Tu vagina? ¡Cállate! ¡Una nube es tan brusco! ¡No es que tiene así se llama! ¡Aunque vaya perdiendo forma! ¡No! ¿Cómo que mi flor? ¡Ay, pues suena más bonito! ¡No es poético! ¡No me gusta llamar así! ¡Tanas lo que atrás hay metido! ¡A madre una flor de cempasuche! ¡Y de mi inocencia condenada a su espanto! ¡Pues el limón! Pues qué se la va a hacer ¡Pues no hay remedio! ¡Pues ya que! ¡Pues sí! Gracias.